Como la anécdota, como que muy vacía. ¿Me escuchan? Sí, la anécdota es muy vacía. ¿Y entonces? Yo creo que es un complemento más bien. No es como una película que intente ser exitosa, por lo menos en su calidad. Si tu corazón debes acabar. Yo la acabé. Me parece una película... Es como hablar mal de ella, es que dice Luna. Ah, no, no, no. En realidad yo no tengo... Es que yo estoy como muy... Me dejó muy indiferente. Miren, esa es mía. ¿Por qué yo sé? Tengo dos a Ashley aquí. Porque tú puedes estar por atrás de mí. ¿Con qué motivas a hacer? Dice Freta, la otra amiga. Ella la vio, ya la vio las dos. Ella fue la que agarró la otra por mitad, pero... Pero usted dice que trata los mismos... Que trata los mismos temas. Que repite algunos temas, como este de la amistad femenina. Y como la amistad femenina se trata con el amor. El crecer, la película esta segunda, es evidentemente el crecer. La primera es el crecer como artista. Y eso... O sea, ese discurso de la primera, que es el surgimiento del nacimiento del artista. El emerger del artista en el corazón. Me parece que lo trata muy bien. A mí me encantó esa parte. Esta es más divertida, me parece. El gato, el regreso del gato, me divirtió muchísimo. O sea, la otra, como que yo la sentí más respecto a los temas. Pero esta, yo la disfruté más. Como yo viéndola. O sea, yo la vi, obviamente, con estas mujeres. Pero en los primeros 15 minutos, yo me quedé así. Pasaron tantas cosas. Yo pensaba que iba la mitad de la película. O sea, uno gato, hay un gato, uno gato ninja, que daba un golpe. Y yo, ¿qué? Exacto. Me había metido, porque yo vi Whisper, esta vaina. Y como que yo estaba diciendo, ah, no, una película normal, unos gaticos. Yo esperé que los gaticos empezaran a pedir ahí. No, que fuera un cuento. Y después me tiró la otra, que es el cuento. Exacto, como dice Freti, que la segunda es más anécdota. Mientras que la primera es más discurso. Whisper of the Heart, el puro discurso. Ustedes saben que a mí no me gustó en Whisper of the Heart como la canción Country Rose. Yo no le encontré la semejanza. Yo dije, pero ¿por qué me ponen esta canción y me la repiten? Y como que la adaptación que le hicieron a Tokio, yo estaba que escribir. A mí me gustó con Whisper of the Heart. No me lo hagan. Esa me gustó mucho. Bueno, Mayda, si no te gustó la canción, ya no te va a gustar la película, porque la película, la canción la lleva. Sí. Sigue la canción. Mira, Country Rose es una canción que habla sobre la nostalgia. Entonces, yo entiendo lo que tú dices, quizás. A mí me chocó al principio cuando la escucho, porque estos son dos jóvenes. ¿Cuál es la nostalgia? Pero fíjate que el discurso, tú no la vimos, bueno, Nicole, no la vio por dentro. El discurso de esta película es esta. Cómo un hombre mayor, un anciano, fue un joven. Entonces, este anciano, cuando va a entrar la chica, él está soñando que va a entrar su Lucía. Y él se alegra tanto de que su nieto sí tenga su Lucía, pero fíjate, Luna y Freddy, chiquinquera que la vieron a Nicole cuando la vean, que le va a pasar lo mismo. Entonces, esta película es un círculo. Se usurra el corazón. Él se va para, o sea, el anciano, está en Alemania, en Europa, y viaja hacia Japón de regreso. Con la esperanza de volver pronto. Y en ese pronto empieza la zona de guerra mundial. No hay forma de volver. Mientras que este chico, el nieto, en la época contemporánea, en los 90, se va a Japón, se va a Italia, a otro país europeo del eje. Eso sí, siempre está en el cine de Miyazaki, el eje. Y tampoco va a volver, eso es lo que la película te dice. Al final él no va a volver. O sea, él le pide matrimonio, ya lo acepta, quedan con esa ilusión. Pero en el fondo la película tiene ese debate porque el director quiere hacer una película moderna, donde el personaje fracasa al final, pero el productor no se lo permite. Entonces lo deja así. Entonces queda este final que parece un final feliz, pero ya nosotros lo hemos visto por lo que la película nos cuenta y por lo que nos está contando, está cantando desde el principio que no va a haber final feliz, no va a haber ese reencuentro. Entonces, en verdad eso, aunque no era como usted explica lo que querían, en verdad a mí eso me gustó. Porque eso te deja que tú, si tú eres una persona un poco más positiva, no sé, que tú te creas historia de amor y que quedó así. O si tú lo ves de forma diferente, que tú entiendas que no, que le pasó lo mismo. Entonces yo creo que eso es algo de verdad bastante interesante, tiene dos finales. Claro, y se lo permite al espectador que piense. A mí me hubiera gustado conocer la carrera de este hombre. Porque este es su opera prima, él iba a ser un gran director, pero falleció. No, entonces no queda esta nada más. Porque esta es una opera prima, claro, está producida, un estudio en su prime. Y entonces son la gente que en ese momento están haciendo Spirit Away. O sea, son una gente que están en el productor, el productor excelente, todo, todo es un equipo 1A. Y él viene a ser una opera prima en ese grupo, pues, una opera prima estupenda. Pero lo perdimos. Y es como dice Chiquiquira, te deja, yo como soy pesimista, bueno, lo veo, eso va a fracasar como quiera. Pero si tú quieres pensarlo bien, está la posibilidad y es cierto. Ese romance puede triunfar. Él puede regresar de Italia famoso. Ella ya aprendió a confiar en sí misma. Muy temprano, esa película es muy optimista. A los 15. Ella está confiando en sí misma, pero está bien, ella es la protagonista. Lo puede hacer. Y quizás va a ser una familia feliz. Bueno, ¿qué es lo que pasó? Que no hubo una guerra. Porque a lo mejor el director estaba pensando que en el 95 no estaban vivos. Se suponía que ya las guerras se iban a reducir. Y bueno, en los últimos 20 años, entre el 95 y el 2005, las guerras fueron más o menos concentradas. Salvo la guerra de Irak. Y entonces eso sí pasó. Ahora lo que tenemos es el coronavirus, ahora hay que viene después, pero quizás no hubo la guerra que tuvo el abuelo. Y él se pudo regresar de Italia a Japón en el 2000, cinco años después. No sé, Fred, ¿qué te pareció a ti la primera? ¿Qué te pareció a ti la primera? Susurros del corazón. A mí me gustó que, como que al ser una película para niños, mayormente, como que juega con esas convenciones. Porque al principio, como que yo creía que iba a ir por esta línea de las relaciones amorosas de estas dos amigas. Pero justo, aún en el final, yo ya sentía, y me gustó mucho eso, que usan este tipo de trama, de relación amorosa, de romance. No sé, pero va mucho más allá. Que, bueno, no sé por qué a usted no le entretuvo. A mí, en realidad, me entretuvo muchísimo más esta película que la otra. Porque la otra como que es como muy... Esta es más realista. Ah, sí, sí, sí. No te lo aplicó a la realidad. Entonces, entonces, eso... Sí, te lo aplicó a la realidad. Y esa forma en que trata el amor adolescente, ya quizá para ustedes no. Han pasado 25 años. Pero la forma en que lo trataba, en los 90, era así, el amor adolescente. La gente se enamoraba de lejos y se mandaba a decir las cosas. Y le daba vergüenza. Le daba que fulano, dile que sí o que no. Y a mí el que me gustaba era uno y el otro era el que me hablaba. Esas cosas. Sí, sí, mentira. No, pero sobre lo que dijo Fred, sobre la película, la otra película es más realista. Es verdad, o sea, a mí me gustó, me gustaron mucho las dos. Lo que pasa es que es una tipa que me gusta como la fantasía. Y yo me quedé viendo unos gatos hablando y yo dije, ¡guau! Entonces, como que eso sí es de gusto. Pero yo entiendo por qué la otra te gustó más, obviamente. Y yo creo que las dos son muy buenas. Sí, sí, son obras de primera. Claro, el discurso de Susurro del Corazón trata sobre el arte. Entonces, quizá por eso, Fred, porque ya es un discurso que yo conozco y que se lo doy a los chicos en semiótica, y lo vemos en el cine, en el cine de documental. A mí no me dijo nada esa parte del discurso. O sea, verlo en animación, sí, es una forma buena. Y debería ser más visto, principalmente por la gente que quiere ser artista. El principio de las ruinas circulares. No sé si ustedes lo han leído. Yo se la voy a mandar. Yo sé que Luna sí la leyó, porque ya me hizo un trabajo de eso. Y Nicole también, y María. Las ruinas circulares es más o menos la misma. Es como un remake de las ruinas circulares. Lo único que aquí usan, en vez de la historia per se, aquí usan la piedra preciosa. Y saben, honestamente, que me gustó mucho de Whisper of the Heart, que tenemos a esta niña aquí que hace su viaje buscando que es realmente lo que le gusta, y realmente la mayoría, realmente la película te lo dice, la mayoría de los grandes artistas, lo que están contando, es como la simbología, la semiótica con la piedra, todo es siempre desde adentro. Todos son vivencias, y ella apenas está, ahora que ya está comenzando su viaje. Entonces, no le puede salir muy bien. Pero el papá, que la apoya bastante, a mí me parece muy buen padre, es algo que fumo en la mesa. Eso lo va a matar de corazón. Lo va a matar de los pulmones. Él la apoya, entonces le dice, me da gusto que tú estés leyendo libros que no sean novelas. Entonces ella está investigando para poder escribir. Y esa escena, en gran edad se encuentra con el anciano, que es Miyazaki, ese es Miyazaki, que él le lee el texto. Y dice, ah, pero tú eres muy grande, tú sabes que son cinco páginas. Ya tiene un mes escribiendo, no dos meses. Y él la lee, y entonces es tan sincero. Y dice, mira, no sirve, pero tiene algo. No sirve ahora, pero cuando tú encuentres lo que es. Y entonces es llevar la metáfora de la piedra preciosa a la experiencia de ella como artista. Entonces al final le cuenta, hola Pampara, ¿qué es lo que nos está contando Susurro del Corazón? Que el arte desaparece de la película entera y decía al final, vamos a casarnos. Y nadie se va a quillar. Exactamente. Si tú eres bonito, tú lo logras. Es un personaje clásico, este chico. ¿Cómo que se llama? ¿Miren el nombre? ¿Se acuerdan? El clásico del diablo. Te llamas a un restaurante. A ver, pero ¿ustedes entendieron de qué trata? Una artista que quiere ser frustrada para poder inspirarse para hacer arte. Sí, pero ¿de qué trata? Es eso mismo, eso es lo que nos cuenta. Pero ¿de qué? ¿Cuál es su...? Porque no se puede hablar de los niveles aquí, porque no todo el mundo lo conoce. No, es usted de esa clase. En verdad, yo creo que el cuarto nivel es el viaje de ella, porque lo que más nos mencionan en la película, ella tratando de buscar su... Cómo ella va a ser tardita, que sí, que lo otro. Lo que pasa es que usted lo pone en palabra bonita. Pero fíjense que lo que la película nos está contando, cuando el personaje de Miyazaki, el abuelo Miyazaki lee la novela, y él le dice, mira, en la segunda parte no se entiende. Lo que la película nos está contando es la película. Nadie entiende tu... Ah, por eso es que al final le da fruto y de golpe. Y por eso es que entonces aparece el gato, y aparece la magia, y los personajes que estaban al principio se pierden. Y ya esta historia de romance no tiene nada que ver, que es la primera parte. La película yo me he perdido desde que se acabó el verano. Yo dije, oh, y la película se acaba el verano eterno. El verano se acabó el final, ¿eh? Como dice el abuelo cuando la lee. La segunda parte no se entiende. Pero púlela. Entonces, ya pulida, nos da esta película que fue un éxito comercial, que fue un éxito de crítica, que la seguimos viendo con gusto. Entonces, ella está contando la historia, de cómo ella escribió la historia de la película que estamos viendo. Entonces, al final de cuentas, el personaje protagónico es la autora de la historia original. Ok. No sé qué le pasó con Descartes Returns, entonces. Bueno, Descartes Returns lo dirige a otra gente. Otra cosa. No, pero le escribió la misma persona. Sí. Pero Descartes Returns parece una genialidad también, María. ¿Usted me va a explicar eso? ¿Cómo no la vi de Pampara? Pregunta a Chiquinquira, Chiquinquira. A André que llegue a Nayef. Defiéndela. O no la defienda. Di tu opinión que tú dijiste al principio. Ay, que a mí se me olvidó ya lo que yo dije ahorita. Bueno. No, se me fue. Me va a tener que decir un texto. Fred, ¿tú recuerdas por qué ella la defendía? A que Fred no puede... Que le gustaban los gatos y... No, no. Yo sí te escuché, no te preocupes. Chiquinquira decía que defendía la belleza de la narración de esta película. Entonces, lo mismo que Fred dijo, la película nada más es anécdota. La película es más anécdota que otra cosa. Sí, es cierto. No es tan profunda. No dura ni siquiera hora y media. Una película breve. Chiquinquira dice, esta anécdota es tan divertida. Esta fantasía es tan creíble. Verosímil es el término más preciso. Una fantasía tan verosímil. Una cosa donde ocurren tantas cosas. Es una anécdota tan cargada. De peripecias. Que a mí me parece un logro. Poder cargar una película tanto. Con tanta cosa que pasa. Esta es una película de romance. De romance juvenil. De el crecimiento. El coming of age, como le dicen los gringos. En Japón. Es la hija de un artista. Fíjense que es María, que se está ubicado. Lo que pasa es que esta es una progresión. Ella no es un artista. Eso no es su interés. Su madre es un artista. Ella es buena gente. Ah, sí. Entonces, esta es súper buena gente. Es un poco débil de principio. Fíjense que... Se deja llevar mucho. Ella no sabe lo que quiere. Nada. Se deja llevar mucho. No sabe lo que quiere. Es impuntual. Es casar con un gato. Ella dice, mierda, sí, con un gato. Y no sale corriendo. Un gato. Uno gato en un desfile. Con un rey. Una cosa. Ella dice, ah, sí, mira, uno gato. Es débil. Pero al final, después que hace su viaje, ella ya se levanta al tiempo, aprende a cocinar. Bueno, me dirán, ah, la mujer no tiene que cocinar. No es que tenga que cocinar, que son ellas dos solas. Un día lo hace la mamá, un día lo hace ella. Ella le echa su gocha al rey, que no, que no, que no. Sí se pone fuerte. No es que lo saca, porque eso como que suena a que lo tenía guardado. Es que lo desarrolla. Un mejor carácter. Porque no deja de ser esa persona agradable que es. ¿Y saben qué me pasó con esa película? Con Cadridor. Yo estaba más aburrida. Hasta que llegaron las fantasías. Ahí yo me, ahí ya yo dije, ya me entretuve. Y dije, ya puedo seguir con la película. ¿Es el gato o el gato? Yo creo que ese es Whisper. Yo creo que ese es Susurro de corazón. Ah, ya. Ok. No, pero Susurro no es aburrida. Susurro no es aplicada sobre la creación artística. Tenemos dos tipos de arte. Hay un escritor, hay un músico. No, que supuestamente... Un músico que no quiere ser músico. No, que quiere hacer los instrumentos. Es por el tremendo violín. Un trovador. No hay nada, si no es. A mí me sorprendió bastante. Yo le mostré la película a una amiga que estudia música. Y ella me sorprendió que se terminara en realidad identificando con el muchacho. En vez de con la protagonista. Puesto que la protagonista es la que realmente tiene esta lucha con el arte. El otro está más claro. Pero a pesar de eso, mi amiga terminó aburriéndose bastante. O sea, me dijo como que no le gustó la película. Que no era mala, pero que no le gustó. Yo no pude comprender realmente cómo no le pudo haber gustado una película tan bonita y tan... O sea, que muestra algo tan humano como es esta lucha detrás de esta niña. Sí, es la lucha por encontrar nuestro lugar en el mundo. Entonces, en esa manera se parecen ambas películas. Porque la otra... Esa película, ella era una chovera, su amiga era una chovera. Creo que viene llorando por disparate. Pero que así son los adolescentes. Quizá tú no. Una menorcita y que mira, eso es su vida entera. Tiene 14 años, le gusta mucho. Cuando la amiga dice, ah, no, el pana me dijo que le responda. Él me lo dijo. Yo lo voy al colegio. Pero ¿cómo así, muchacha, la mierda? ¿Cómo así? ¡Y no va! Ella, yo lo tengo que ya no puede ir. ¡Y no va! Bueno, al final se quedan juntos. Ya. Pero es que... Al final él la coge por pena. No, pan, para nada. Por pena, claro. Por pena. Porque lo rechazaba. Claro que sí. Él estaba enamorado de... De hecho, era amiga. Protagonista lectora. Sí, exacto. Pero que esos jovencitos que estaban enamorados, se gustaban. No estaban enamorados nada. Exacto. Yo dije, bueno, yo bonito. Ajá. No estaba contigo, pues bueno, con la otra. No estaba enamorado nada. Me voy a casa contigo. No, no. Ese sí, el músico sí. Ese sí. Pero que ese ya sabía lo que iba a ser. Pero claro. Claro, él está empezado desde el principio. Ese amor clásico. Enamorado después de que cantan una vez. Una vez. Recuerda que él leía libros para que ella lo descubriera. Exacto. Es que ellos tienen... La conexión de ellos va más allá de lo que ellos hacían conociéndose. Fue más lo que ellos tenían en común sin conocerse. Exacto. Y después que se conocen, entonces confirman que sí que tienen cosas en común. Ella no es músico. Canta hasta feo, pero es poeta. Escribe. Y le escribió una canción que le gustó. Y él lee. Esta canción estuvo horrorosa. ¿Cómo tú cambias a Country Roads? Eso debe ser un sacrilegio esa vaina. Country Roads. Muy bacana. Eso estuvo chulísimo. ¿De qué tú hablas? Eso era una crítica a la ciudad. Country Roads es mejor la gente de vaina. ¿Qué Japón estaba pidiendo? La disorganizada chulgurra tiene una sensación de despertar en las manos de un gato joven padre que ayudó a evitar ser la broma de un gato 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 de un gato. Y a mí me gusta. Es que la animación está muy diferente. Es muy diferente. A mí Whisper of the Heart me pareció mucho más linda, pero la otra... No, no, no. Yo estoy hablando de cuando animaron al varón no sé qué diablo. O sea, porque él estaba adictado a su versión de estatua. Exacto. Y la versión animada... Exacto. Ah, o sea, tú dices... Esa estatua, como yo dicen, es una estatua, es una obra de arte. Esa es cultura Esa es cultura es obra de arte Y claro, cuando lo animan Se murió, lo matan Pobre infeliz Ahora, en The Cat Returnal que tú no has visto Él está mejor animado Pero si chiquen que irá, la primera tiene una animación Mucho más costosa Preciosa, preciosa La segunda Me gustó más los colores de la segunda O sea, los colores de The Cat Returnal Me quedé con esos colores Esos colores para mí Están Perfectos, están a nivel de los mejores Miyazaki y Takahata Los colores que ellos usan ahí ¿En Whisper o en Cat? No, en Cat Los de Whisper son normales para Ghibli Son de primera línea Estándal Ghibli Ajá, pero el estándar Ghibli Que está por encima de todo lo que hace Hollywood Incluso de Pixar Pero esta segunda El tono con que juegan Como los colores O sea, el hecho de que ellos pongan El uso del color psicológico Y el uso del color realista A mí me parece una genialidad ¿Eso maneja el color? Ghibli Ghibli no va a salir barato Esa luz era naturalista Es el punto Ghibli natural Naturalista Pero al mismo tiempo El color es psicológico Entonces eso está ahí arriba Eso está con porco roso Con náusica De la mejor uso del color ¿Por qué psicológico naturalista? Porque cuando ellos van al mundo de los gatos El mundo de los gatos No es Pues el mundo especial No es tan distinto al mundo humano Pero tampoco es el mundo humano Entonces ellos están desde el principio Preparándonos para eso Porque como ellos no van a cambiar la animación Van a hacer la misma animación Pero ellos han preparado al espectador A través de este uso psicológico De los colores Naturalista Con la luz naturalista La luz en el mundo de los gatos También naturalista Pero ¿Qué dice? ¿Qué le dice el gato? Vaca O no me acuerdo si fue el varón Es que aquí no se va la luz Aquí no se pone oscuro nunca ¿Pero por qué? A ver si ustedes saben Si yo tuviera el libro El que me diga ¿Por qué se lo ganara? ¿Qué cosa? ¿Por qué el mundo de los gatos Nunca de noche? Aparte de por qué no existe Realmente No, pero Esa es una respuesta como Que ya al lado del veneno Esa es como un metanol Yo no sé Pero a ella le gustaba ver el cielo de día Y entonces Porque ella le gustaba ver la ciudad Yo te voy a decir una pregunta Uno tiene gatos Porque yo no tengo gatos ya No, yo no tengo gatos Yo odio gatos Estos gatos de noche No son tan lindos Yo tengo los perros aquí Imagínense No saben Fred no sabe Nicole, Luna Porque los gatos de noche Ven igual que de día Que los gatos ven igual de noche de día Muy interesante Que yo te acabo de decir Los gatos de noche Ven igual que de día Se le abre la pupila de noche Y ven como si fuera de día Yo ni sabía Yo sé que ellos tienen Pero no sabía Esos no son los murciélagos ¿Los murciélagos ciegos? ¿Los murciélagos no ven nunca? Los murciélagos no ven nunca El sistema de radar Eso mismo El sistema de radar Ellos podrían salir el día como de noche pero salen de noche porque duermen de día pero el gato de noche se le abre las pupilas y ve igual que si fuera de día entonces ellos saben lo que están haciendo yo imagino que el director si le gustan los gatos como le gustan a Miyazaki como le gustan a Chris Marker pero no sé si tienen cuenta que hay algunos perros también que ladran un gato disfrazado de perro bueno que hay algunos perritos gatito de Laura ¿dónde está Laura? sabrado yo sí sé por dónde anda con Capricorn pero el gatico de Gemari en aquel diantre se llama lenteja ¿se llama lenteja? ¿el gatico de la vaina azul? no, el gatico de una compañera de nosotras ¿quién diablo es Laura? si tú la vieras la recuerdo la reconocería ok, ok entonces ese juego que tiene bueno no hay noche como no hay noche en el mundo del reino de los gatos me parece que hubo un triunfo en el diseño de un proyecto supongo que está en el manga ya creo que lo escribió la autora que sí se nota que es una fanática de los gatos o lo conoce bien pero ay, qué cosa con lo decir pero bueno entonces díganme algo más de la peli ¿quién está cantando? no hay noches gracias 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 gracias